¡Ponga el clavo, primo! ¡Ponga el clavo, que no lo clava! ¿Pienes que trae la de Mario el Mado o que? ¿Que nunca se le acaban los clavos ahí, qué pedo, güey? Estaba de Mario el Mado, nunca se le acaban las balas, este otro pensó que trae la de Mario el Mado también ¿Cuántas balas es esta? Son... Son seis por shingo. ¿Cuántas trae un shingo, güey? ¡Gira! ¡Ele morro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!